La historia de una mamona que escabó dentro de los fritos La historia de una mamona que escabó dentro de los fritos La historia de una mamona que escabó dentro de los fritos Dice que la viola luna, dice que la viola luna, dice que la viola luna Es el centro del tío, dice que la viola luna, dice que la viola luna Acariciando tu cuerpo ¡Felicidades! 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 La historia de una mamona que escabó dentro de los fritos Con la tecla bajo el palco, el vidrio más dulce y yo Y acepta, pague la cara con la luz de la palabra Y se entiende un gentío, dale enojo a una pastora Que es la vidente rocío La historia de una paloma que bajó desde los cielos Que bajó desde los cielos, la historia de una paloma Que bajó desde los cielos, la historia de una paloma Que bajó desde los cielos, y siempre la vi una estrella Y siempre la vi una caloma, y siempre bien con un barulano Que bajó desde los cielos, y siempre la vi una estrella La llena por una mañana, arreglada en la carrera de las maldades ya. Hay poniendo a Montenio que salió de casería. Que salió de casería, hay poniendo a Montenio. Que salió de casería, hay poniendo a Montenio que salió de casería. Que salió de casería y se te vio una razón más hermosa todavía. Que la flor de la Azucena y la luz del mismo día. Queriendo saber quién era pregunto y sin duda. Que la flor de la Azucena y la luz del mismo día. Oriente, Lucía Gracias